El Consejo Municipal realizó las sesiones del 4 de agosto en homenaje a los 223 años de historia de Sonson. Entre los temas tratados estuvo los retos hacia el futuro del municipio y la riqueza local. La primera ponencia de las sesiones del 4 de agosto estuvo a cargo de José Fernando Botero, quien habló de la riqueza natural, social, cultural y patrimonial de los sonsoneños y los retos a largo plazo. De una manera de ejemplo se habló de esos proyectos de seguir custodiando y cuidando el páramo de Sonson como la gran riqueza de este territorio, no solamente por el agua y la fertilidad en las tierras, sino también por la biodiversidad de las especies. También se hizo una reflexión en torno a los aspectos culturales, socioculturales, como lo que se ha venido dando de la red museos y todos los museos, como la conservación del patrimonio. Y si Sonson quiere ser un pueblo para vivir bueno, para ver el cielo azul, para respirar el aire limpio, para caminar por sus calles con tranquilidad, pues debemos entonces reflexionar sobre qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos, ¿cierto? Y que llegamos a una conclusión, es una visión de carácter colectiva, en unidad de fe y con criterios de que haya conservación del patrimonio enfocado al turismo, del patrimonio enfocado a la formación de las nuevas generaciones, para que nuestro hogar nativo nos siga siendo este bello territorio para disfrutar sus calles, sus veredas, la calidad de la gente. La segunda ponencia estuvo a cargo del antropólogo Luis Guillermo López Bonilla, quien abordó el tema de los retos hacia el futuro, con una mirada muy local. Es importante la iniciativa del Consejo Municipal, porque permite que todos los concejales dialoguen tranquilamente acerca de la historia, del patrimonio y de todas esas herencias que han quedado en Sonson. Lo que quisimos fue resaltar ante los concejales cuáles son esos componentes que tienen muchísimo más de 223 años de antigüedad, que desde la naturaleza le ha quedado a los sonsoneños, desde los antiguos pobladores y desde la historia reciente, y cómo tenemos que aprovechar esas fortalezas para proyectar un Sonson futuro con mayor sostenibilidad y mayor calidad de vida para las personas. Y en eso hablar de algunos proyectos estratégicos. En este momento, desde el punto de vista del patrimonio cultural y la historia local, consideramos estratégico seguir fortaleciendo el lago como un espacio de recreación, pero también de ciencia, a través de crear allí un jardín botánico en honor al hijo de Joaquín Antonio Uribe, uno de los grandes botánicos que tuvo Colombia, y en pensar en que la comunidad de La Danta merece tener un museo más en la red de museos de Sonson, a través de la creación del Museo del Mármol, que son temas que se vienen ambientando, que viene trabajando la Dirección Técnica de Cultura y Sarima, pero que también necesitan un empuje y un apalancamiento desde el Consejo Municipal.